Hoy yo voy a enseñar una receta de una masa muy muy distinta que va a te sorprender. Bien, el ingrediente básico que va a saborizar nuestra masa es un extracto de tomate, eso mismo, es un extracto de tomate, entonces de tomate, entonces lo que vamos a hacer, usted puede hacer el extracto de tomate en su casa o puede comprar él ahí en el supermercado, lo que es importante es que él tenga en su composición solamente el tomate, la sal y el azúcar, no se puede tener otros ingredientes como cebolla, ajo, pimienta, condimientos, entonces es importante usted elegir este extracto ahí, que eso tenga tomate, sal y azúcar, y ahí tenemos ya nuestro ingrediente básico ahí para nuestra receta, perfecto, entonces vamos a empezar a hacer nuestra masa, para empezar entonces voy a poner aquí en la batidora 5 huevos, 300 gramos de azúcar refinada, entonces vamos a batir hasta que obtenga el doble del volumen, y en cuanto a eso vamos aquí a derritir 50 gramos de mantequilla en el microondas y vamos a reservar, después que yo tenga ahí el doble del volumen de los huevos con el azúcar, vamos a disminuir un poquito la velocidad de la batidora y vamos a agregar 270 gramos de extracto de tomate, vamos a mezclar bien y después vamos a agregar nuestra mantequilla derritida, después que esté todo homogéneo vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar ahí 360 gramos de harina de trigo y también vamos a agregar 20 gramos de polvo para hornear, mezclamos bien y tenemos nuestra masa, mira esta masa se queda así con esa textura, ella es muy sabrosa, muy rica, se queda esponjosa, es una masa que tiene este color como un rosé, como un color un poquito rosita, que se queda también linda ahí cuando se hace el montaje del pastel, una masa con este color, y el sabor te sorprende, te lo juro, haga que usted va a gustar. Entonces después que yo tenga la masa voy a poner en molde, vamos aquí a engrasar el molde con desmoldante, vamos a poner nuestra masa y vamos a llevar para el horno precalentado 180 grados por cerca de 40 hasta 50 minutos para tener nuestra masa lista. Después de fría vamos a cortar para utilizar, mire cómo se queda, la masa se queda esponjosa, no es una masa que se rompe con facilidad, ella tiene humedad y tiene un sabor bien, vamos a decir extraño. Usted tiene que hacer ahí para probar y mirar que se queda muy rico, ¿sí? ¿Usted gustó de ese sabor? Yo quiero saber si en su país hacen masas de sabores distintos, ponga aquí en los comentarios qué sabor distinto hay de masa de pasteles en su país que yo quiero saber, ¿sí? Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, aquí en la descripción del video hay un enlace para entrar en mi grupo de WhatsApp, por allá usted va a recibir muchos chips y contenidos gratis de repostería, entonces clic, si usted no hace parte de mi grupo, entonces haga clic en enlace y entre ahora mismo. Semana que viene tenemos mucho más.